Si te cuentan que todo va bien y que te están mintiendo Si te dicen que hay libertad, dirás que se están conformando Si te dictan un destino marcado, una triste godena y sueño Si te dicen que quieren ove, sus ojos cambian, derruban y odiando Y si no te convencen del todo, da media vuelta y pa'lante Que las medias verdades no existen, sigo en la que miente alguien Si te callan en vez de escucharte, dile sin tolerarte Si critican lo que no conocen, insultan eso en ignorarte Dicen que no hay remedio por el mundo, al menos que no lo manchen Y si quieren que calles o no ríen de ti, depende de callarte Y si no quieres regerme todo, a media vuelta y pa'lante Insistes y escuchas mentiras, al que miente siempre hay que callarte Porque las mentiras siempre hay que callarte Porque las mentiras siempre hay que callarte Porque las mentiras siempre son mentiras Porque las mentiras siempre hay que callarte Si te cierran todas sus puertas por no ser igual que nadie Y te pintan de gris sus ciudades, colores hay en más partes Si se teñan en vez de escucharte, si se teñan en que sigan en lo que mire siempre hay que callarte Porque el que miente siempre hay que callarte Porque el que miente siempre hay que callarte Las mentiras siempre son mentiras Ya sabéis, hay que miente, siempre hay que callar Las mentiras siempre son mentiras Gracias Gracias